Por tercer año consecutivo, estudiantes de Ingeniería de la Universidad del Valle viajarán a Estados Unidos para participar en el Shell Eco Marathon, que tendrá lugar del 9 al 12 de abril en la ciudad de Detroit. María Rodríguez, la piloto que tendrá el honor de conducir el auto guatemalteco, cuenta que está emocionada por representar al equipo TAC Balam. Pues este proyecto consiste en un carro que funciona con bioetanol y se mide la eficiencia que recorre el carro por galón y pues es una experiencia muy buena porque creo que actualmente necesitamos encontrar nuevas formas de energía alternativas para que las cosas de nuestras casas, las cosas que usamos comúnmente funcionen sin estar usando cosas como diésel o biomasa que dañan nuestro planeta. Entonces es como un proyecto para ayudar al medio ambiente. La estudiante de Ingeniería Química relata cuál es su participación dentro del proyecto. Yo más que todo sirvo como para tomar las mediciones que pues necesitan de digamos a qué altura va a estar los pedales, cómo está el acelerador, cómo está el clutch, si funciona el starter, qué tal está la dirección del carro, si gira y hacer las pruebas ¿verdad? En cuánto tiempo recorre un circuito o cuánto hizo el galón de combustible con el recorrido que yo hice. La chica envía un mensaje a todos los estudiantes de su universidad y de todos los centros educativos a desarrollar proyectos y presentarlos ante el mundo. Es alentarlos porque es una muy buena experiencia participar en proyectos de la universidad y además es un orgullo poder poner el nombre de la universidad en alto en una competencia internacional y de todos los países de Latinoamérica solo participa México, Brasil y pues Guatemala ¿verdad? Entonces es una muy buena experiencia y que se involucren en cualquier tipo de proyecto de investigación que tenga la universidad. Hola amigos, soy María Rodríguez, parte del equipo de TAC Balam y soy 502.